El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, presentó un indicador realmente muy interesante, además una aplicación de la tecnología también muy relevante relativa a las compras que realiza el gobierno. Para hablar de ello está conmigo vía telefónica, le agradezco mucho a Max Kaiser, el director anticorrupción en el IMCO. ¿Cómo estás Max? Buenas tardes. Rodrigo, qué gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Oye, qué buena herramienta desarrollaron utilizando la tecnología. Por favor, cuéntale al auditorio de Excelsior Televisión en qué consistió y sobre todo cuáles fueron los hallazgos. Muchas gracias Rodrigo por el espacio. Pues mira, teníamos ya mucho tiempo preocupados en México los que nos dedicamos al tema del combate a la corrupción, que no teníamos indicadores objetivos de datos duros sobre dónde estaban los grandes riesgos de corrupción, dónde se encontraban los problemas más importantes de corrupción y decidimos que uno de los temas más importantes que es el de las contracciones públicas, de donde se han derivado la mayor parte de los escándalos, teníamos que estudiarlo y teníamos que estudiarlo a fondo. ¿Qué hicimos? Nos metimos a la base de datos de Compranet, que es una base de datos pública, pero que no puedes acceder más que de un procedimiento en un procedimiento, con base en un convenio que hicimos con una empresa socia que se llama Opianalytics. Pusimos unos chavos milenials que son unas balas para esto de las computadoras a generar robots digitales que durante varios meses bajaron cinco años de Compranet. Esto es 230 millones de celdas de datos, que son 700 mil procedimientos de contrataciones públicas. Una vez que teníamos ya la base completa, la contratamos contra otras ocho fuentes para tener claro todo el proceso completo, y cuando tuvimos eso, lo que hicimos fue un índice de riesgos de corrupción. Agarramos una fórmula que tiene un maestro de Harvard que se llama Robert Klitger, que dice que corrupción es igual a menos competencia, menos transparencia y más anomalías. Con base en eso, a cada uno de estos componentes le pusimos variables. 16 variables diferentes para medir la competencia, 14 variables diferentes para medir la transparencia y 13 variables diferentes para medir las anomalías. Y una vez que tuvimos eso, hicimos una calificación para cada una de las 1,537 unidades compradoras del gobierno federal. Y con base en eso, las tenemos clasificadas del 1, la que más riesgo tiene del gobierno federal, a la 1,537, que es la que menos riesgo tiene. Una vez que tuvimos eso, lo que hicimos fue, además, combinar el score, la calificación que tiene cada unidad compradora, con su tamaño, con su tamaño en términos de monto asignado y número de contratos. Si encontramos a las 500 unidades de más alto riesgo, y ahí es donde los hallazgos se ponen complicados, porque una vez que ubicamos dónde estaban esas unidades compradoras, digamos, el top 5 de más alto riesgo, que es preocupante, es el número 1, la Comisión Federal de Electricidad, que tiene 91 de estas unidades de alto riesgo, el Issste, que tiene 46, el INSS, que tiene 42, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que tiene 28, y la Secretaría de Comunicaciones, que tienen 18. Solo estas cinco dependencias y unidades tienen 225 unidades compradoras de las de alto riesgo. Eso es muy preocupante, ¿no? Para nosotros esto debería de ser un gran indicador de dónde dirigir y enfocar las baterías de auditoría e investigación del gobierno federal. Por supuesto. Sí, me adelanta. No, adelante, Max, nada, te quería preguntar, ¿cuáles fueron los años de donde bajaron los datos? ¿Qué años comprende? De 2012 a la mitad del 2017, son cinco años completos y medio, ¿no? Es decir, todo 2012, 13, 14, 15, 16 y la mitad del 2017, hasta julio del 2017. Interesante. Por otro lado, esto no presupuesto, digamos, el parámetro sale, tendríamos que investigar y ya tendrían que ser las autoridades las que pueden dirigir ahí, como ya lo mencionan, las baterías. Ahora, desde el punto de vista de la remediación, ¿qué tendría que ocurrir para que corrijan, ahora que ustedes han lanzado la alerta, estas entidades, por ejemplo, la CFE, el Issste o el IMSS, que corrijan y tengan procesos o unidades compradoras que generen un parámetro mucho más sano? Pues mira, nuestra propuesta más importante es justamente utilizar la tecnología. Así como utilizamos la tecnología para extraer estos datos y hacer un análisis de los que se conocen como de Big Data, nuestra propuesta más importante es que Compranet se convierta en una herramienta completa. Completa, ¿qué quiere decir? Hoy Compranet solo abarca la mitad del ciclo de la compra, que es desde la publicación de las bases hasta el contrato. Le faltan los dos extremos. Le falta el extremo inicial, que es la planeación, la programación y la presupuestación. Y le falta la parte final, que es qué pasa después de que se firme el contrato. Entonces, lo que decimos, Compranet tiene que estar completo, tiene que ir desde un extremo del ciclo de la compra hasta el final. El segundo elemento es que creemos que Compranet tiene que ser completamente transaccional. Para eso estaba diseñado y hoy es solo una base de datos. ¿Qué quiere decir eso? Lo explico rápido a otro auditorio. Lo que quiere decir es que todos los procesos deben de pasar en la plataforma, deben de pasar en Compranet, deben de suceder ahí, registrarse ahí, para que tengamos control y vigilancia a través de mecanismos digitales y no a través de personas. Tiene que ser mucho más amigable al usuario, tiene que ser transparente, tienen que estar ahí todos los documentos que se deben revisar y que por ley tienen que estar publicados. Creemos que la primera propuesta es esa, rediseñar por completo Compranet. Ya hemos avanzado mucho con la Secretaría de la Función Pública, hemos tenido ya un trabajo junto con la OCDE en revisar Compranet y proponer principios en este tema. Pero hay que empezar a darle. Y otra propuesta que es muy importante es, tenemos en este momento 33 sistemas de contrataciones públicas en México, el federal y 32 locales. Lo que decimos es, tenemos que pasar allá a un modelo en el que haya una sola ley de contrataciones públicas en México. Estas dos quizás son las propuestas más importantes que tenemos para resolver este tema. Y habrá que ver de los candidatos que están compitiendo para la presidencia, pues cuál se compromete justamente con aplicar la tecnología para estos temas más allá de las visiones exponenciales y la tecnología. Ahora, por otro lado, preguntarte, Max, ¿qué ocurre a nivel de los estados? Es decir, finalmente, pues qué bueno y como ya lo señalas, podemos acceder a la base de datos y lo pudieron hacer de manera relativamente, o más bien no, totalmente automatizada, porque son muchos y se hubieran tardado una vida entera en descargarlos si no fuera por la utilización que lograron. ¿Qué hay a nivel de los estados? Hay una diferencia monumental, qué bueno que me lo preguntas, porque los estados tenemos de todo. Tenemos estados que están empezando a intentar este modelo de contracciones públicas a través de plataformas digitales, y digo empezando porque están muy lejos. Los más avanzados están muy lejos de tener una plataforma transaccional, pero tenemos otros que ni siquiera han empezado. Tenemos otros estados donde, digamos, las contracciones públicas se siguen haciendo como en el siglo XIX, con papel y expedientes, ¿no? Entonces, lo que necesitamos justo es una legislación nacional que nos ayude a homogenizar estos temas y que el concepto de plataformas digitales es una obligación para todos los órdenes, tanto el federal como el local y el municipal, en temas de contrataciones públicas. Pues un tema importantísimo, los felicito en el IMCO por haber realizado esta aplicación, sobre todo la combinación porque arroja datos realmente fundamentales, y sobre todo en un momento coyuntural, a ver cuál de los candidatos, pues abraza la propuesta. Te agradezco mucho. Te lo agradezco, soy yo por el espacio, Rodrigo. Gracias. Gracias.